Dale un pez a un hombre y comerá hoy. Enséñale a pescar y comerá el resto de su vida. Proverbio chino. Enamorado de la pesca, así me considero. En esta oportunidad trataremos de buscar los más grandes, pero con el estómago lleno, para tener buena actitud y mucha paciencia. Espero que les guste nuestra pesca a la luz de la luna. Vamos a iniciar comiendo una carneta ensada. Ahí le vamos a dar publicidad a la carneta de Gaby, que exporta carne de primera. Aquí vamos a disfrutar. Buen amor. Estamos con el amigo Macy de pesca variada hábil. Ahí los invito para que lo sigan también. Búsquenlo en YouTube. Pesca variada. Aquí venimos a entregarle un pedido. Entonces. ¿Cuántos años estás? Ahí está el amigo Zamba. Bueno, yo le estoy. Te estoy haciendo publicidad aquí a tu video, pero sé vos también tu publicidad. Que no te siga, majo. Ah, que me siga. ¿Qué es? No te siga. Vamos a qué edad? Pesca, a ver si hay 4. Suscriptores. Digamos 1,000 llavos. Buena, Tiro. Ahí me es eso. Esa es la luna, es una de las redes. Una belleza la luna, amor. Ahí dejálos, ahí dejálos. ¿Las rebotes? No. No hay problema ahí, ya no te va a ver. A vos se logramos de toda esta rama. Yo soy delicado. ¿Vale la pena la dejaste? ¿Te quería decir no? Solo porque yo tengo la fea. Registrador Civil de las Personas. Espera, espera. Tiene fuerza. Este robalo si esta peleando. No esta ni grande. Pero si esta tanto violante. Para que salga la luna también. Bueno señores. Este es el amigo belga. Que animal. Madre luna. Espera. La boca del robalo hasta la luna. Que luna. No te va a pagar. No te va a pagar. Pastora de allá viene. ¿La viste? Y la voz es grande, mano. Y viene a ver si llegamos Que raro Uff Es grandísimo Ah si, está muy bien Un poco Un poquito Mira, ahí está la piso No te puedo Mira señores Se cayó ahorita Un malón Como de 8 o 9 libras Del jalón que pegó Pesca, pesca señores Ahí está Ahí está El manejo delicado Le gusta agarrar el telio Una vez le digo Dice que era chiquitito Uuuuuh Manejo delicado Manejo delicado Manejo le gusta agarrar el telio Vamos a darle publicidad señores A carnicería Gaby 18 años de servicio Sirviéndole al público Carne de calidad Exportando a países cercanos Ahí está el amigo Capturando un robalo enorme Saludos a los amigos Saludos a los amigos En la unión americana Saludos ahí al hermano Al hermano del Amigo Darwin Allá en Estados Unidos El Mentado Junior Especialista Especialista en destajar borreos Amigo del pomaro Amigo del pomaro Se fue debajo Mucha Se fue debajo A ver donde esta Mucha Ya le dio la vuelta a toda la dancha Me va a quebrar la caña Mira vos No es cierto Que luz Esta grande No lo he visto pero Me va a quebrar la caña Muy grande Trasamayo No porque le dio la vuelta a toda la lancha Trasamayo no le da vuelta a la lancha Bueno señores El registrador civil de las personas va a subir y robarlo Y en los videos Tendría que estar grabando El mero El mero mero No primero yo sale Primero yo sale El mero mero No es tan grande Pero lo que estaba peleando Por un lado viene Ah pero debe ser pesado Está hombre muy Muy flojo le tenes el clutch No hombre No hombre No si mira que chulao La pincha Ahí esta Agarrala ahí Ahí esta Ahí esta Ahí mero Pero tu foco Agarrala aquí esta abajo Aquí esta abajo Ahí esta Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!